Hola chiquillos, yo soy Aftor Rata Y yo soy el de Wasu Y hoy nos toca el review del capítulo 38 Si, nos toca el capítulo del review 38 Y como nos verán esta vez Nuevamente es un review por Skype Ya que No nos pudimos juntar en esta ocasión Y Rey también está Con problemas para juntarse Para hacer los reviews nuevamente Pero esta vez tomamos precauciones Y tenemos mejor calidad que El 36X, sabemos que fue un fiasco Se escuchaba horrible, se veía horrible Y eso se reflejó en los dislike Claro, y esperamos esta vez No tener nuevamente Dificultades técnicas de que se nos apague la cámara Y como verán ahora Estamos con micrófono Y este tipo de cosas Para captar mejor el audio Bueno, empezando Empezamos con la parte sad Haru recordando a Gatchmon Viendo el triciclo Viendo la playera y rota Así muy, muy triste Obvio Pobre guagua Claro, o sea Muy triste porque Gatchmon ya no está Y entonces Empiezan a pasar cosas Y Haru ¿Y Haru cree que Posiblemente pueda Volver a ver a Gatchmon? Claro Porque empezaron a pasar Las mismas cosas O parecías cuando El triciclo Vieron en la playera Y que todo lo llevaba A la máquina de bebidas Y esta vez fue de nuevo O sea Empezó como a hacer Unos ruiditos Medio Raros Entonces Haru Ah, no está Pasando Claro, ruido raro Nuevamente había Interferencia en la máquina Claro Y se ponía a mirar A ver si había Una playera Y como Pucha ya No Hasta que aparece Super Mario Aparece Super Mario Que es el abuelo O ese Pero No sé si habrá sido Chiste o algo así Pero Que reconozca Super Mario Porque Creo que vemos Que los cabros estos Viven como en el 2020 O algo así Pero Bueno En todo caso Es una cuestión Que siguen saliendo juegos Así que igual Da lo mismo Pero ¿Cómo se llama? Comparar al Monito Del abuelo Con Mario Que no se parecen en nada Solo un bigote Parece que lo confundieron Con el Doctor Mario Por la bata Bueno Aparece el abuelo Gritándole cosas raras Se pone a hacer un juego De palabras Así Terrible Fome ¿Cómo estás? Haru y la cuestión Y bueno Los manda A la Cuaridad Que tienen ellos Porque dice que es posible Que vuelvan a ver A los Upman Porque en realidad Ellos no estaban muertos Sino que estaban todavía A su dato En internet O sea Volvieron a internet Claro Porque Supuestamente Algo se entendió De que El abuelo de Haru Como que arrendaba Una pieza En la mansión esa Donde está puesta La librería ahora Y en una de esas piezas Está el acceso Que hay Hacia internet Por un teléfono Y el rey Bueno Le avisa a Haru Todos Y primero van Con la intención De tener a los Upman Y rescatar a Ibi Está secuestrado Entonces ya llegan Y toda la cosa Llegan a la pieza Ray trata de hacer Sus hackeos locos Y no le funciona Porque la cuestión Era con reconocimiento De retina Claro O sea Haru Descubre eso Pero accidentalmente O sea Mira por la rendija De la puerta Y estaba el reconocimiento De retina Bueno pues Y llegan Y es como una habitación Con un simple teléfono Así Levantan el teléfono Y esto va Algo así Y ahí queda I sola de nuevo Pobre Y entran Y entran No puede ser más De relleno Bueno Entran a la A la Internet Y ahí ven Que están Vivos los Upman Pero Reboot Claro Nuevamente Estoy con El reboot Tiene algo Con los reboot Bueno Vimos a todos Con la Personalidad Totalmente distinta Así como En un parque de juegos Y Gachimon En su tricicla Da mucha ternura Sí Miosimon Así como Miosimon como Educado Así hablando Correctamente Miosimon encerrado Un Hackmon Demasiado feliz Déjame hackear Sí No Hackmon era el Más irreconocible Fue muy extraño Sí Muy extraño Y la voz que le pusieron Es como Que le hicieron a Hackmon Sí No Estaba muy extraño Hackmon ahí Y un Docamon Independiente Eso fue lo más Gracioso Dijo No necesito una mujer Y la cuestión Alguien que me cargue Fue muy extraño Muy divertido Entonces Conciencia Y se lo meten a un robot De hecho Cuando vi eso Hace mucho tiempo Ni siquiera recuerdo Si lo dije en la página O no Pero yo sé que dije El abuelo no está muerto El abuelo está hecho datos Y ahí Tenemos una De las teorías A la que le ha hecho un té Sí Sí Le ha hecho un té Esa teoría Y ya Ahí les cuenta Que cuando Pasó esto De la separación Entre Minerva Y Leviathan Él empezó Y dejó hacer un respaldo Porque Leviathan Lo empezó a atacar Personalmente Trato de matarlo Sí Claro Le tiraba a auto Hacía que las máquinas Lo electrocutaran Ese tipo de cosas Y finalmente Como tuvo una enfermedad Estaba hospitalizado Conectado a máquinas Esa era como La oportunidad Y lo mató Claro Y lo mató En realidad Lo desenchifó Lo desenchifó Sí Si lo piensas uno bien Es súper triste Pero como la abuela Es tan alegre Como que Nada Pero ahí está Y entonces Bueno Después Les cuentan la historia Y están con el desconcierto De cómo recuperar La memoria De los Zabmon El abuelo Dice esto Que tienen que Ir a la montaña A la cima de la montaña A la cima de la montaña Y acá hay una cabina telefónica Y esa es la respuesta Porque Minerva Les va a hacer una pregunta Como la pregunta Que le hizo originalmente Claro Y bueno Esa parte fue Súper graciosa Así que se junten Y qué es una cabina No saben Qué es una cabina Y hay otra muestra más De que son niños Post 2000 Es chistoso Que una montaña La cuestión es así Aunque sea difícil Subir No vamos Y los cabrones Lo siguen Y como que Para todo Darle el énfasis De cómo es Cada uno De sus compañeros Claro Que es el rol El rol de cada uno De ellos O sea El de Astra Es darle energía Y hay positivismo Y positivismo al grupo El de Eri Era darle una mano Algo así Y bueno Creo que Rey no dijo nada Pero vimos algo Que fue súper interesante Que Haru Se estaba a punto De sacar la chucha Y Rey Le agarra Del brazo Lo agarra Y después Dentro de él Dice Que no quiere perder A nadie más Y qué significa eso Que Rey Está tomándole cariño A los cabros Fue bonito O sea Igual Venca para él Porque primero Perdió al hermano Después perdió A Hackmon Y ahora Todo lo que tocó Perece Todo lo que tocó Perece Pobrecito No Primero Primero a sus papás Claro Primero a sus papás Después a Hajime Después a Hackmon Y ahora a Haru Por sacarse De la montaña Todo lo que tocó Perece Claro Bueno Estaban a punto de llegar Y aparece un monstruo De hielo O algo así Empieza a atacarlo Y ahí es donde Dice No Haru dice No Tenemos que Tomar la cabina Y ahí se arriesga Y el monstruo Siendo que los demás No querían ir Claro No Que es peligroso No Yo tengo que ir Porque así voy a recuperar A Hackmon Y entonces Ahí el monstruo le pega Y lo manda a volar Y los cabros Se suben en una En un letrero En un cartel En un cartel Y Haru cae sentadito así Y le aplauden Fue súper chistoso Esa parte Sí Porque además Es como Haru quería ir Y el monstruo dejó La cabina Porque más encima La cabina Empezó a caerse Con la montaña Entonces Tenían que Subirse De alguna forma Para ir más rápido Y llegar Al lado De la cabina Y como sea O sea Haru Como sea Quería llegar Y ahí fue Buen prota Bueno En este capítulo Tomó la decisión Absurda Y apresurada Pero Lo consiguió O sea Llegaron a la cabina Es que el ser absurdo O sea El ser apresurado Es como Un toque Que tienen los protas En general De De Digimon Sí Todos los protagonistas Tienen esa Como que son No la piensan Actúan nomás O sea Depende O sea Haru Y Haru Haru es el más Aterrizado de todos Claro Junto con Con Taiki Pero Taiki Es una casa aparte Porque Taiki Lo hicieron perfecto Y no No vale No vale Eso no vale No Y entonces Llegan a la cabina Llegan a la cabina Y Aparece Minerva Hablándoles Hablándoles Que esa era una prueba De ellos Y Demostraron Que Realmente Son Son perfectos Para lo que ella Lo Lo reclutó Porque ella Lo observó Y vio que ellos Tenían las cualidades Para poder Realizar La tarea Que ella Le está dando Así Para La lucha Contra el Leviathan Y no te sé Que es primera vez Que Minerva Le hablaba Porque la única vez Que la escuchamos Hablar Fue Cuando Habló Con el abuelo Cuando el abuelo Rosián la creó Y esta vez Es la primera vez Que tienen un contacto Directo Entre comillas Con Minerva Y bueno Se le convierte No recuerdo Que cosa era En el Aplirai Duo De Haru Le dan el Aplirai Duo Y como que algo No me acuerdo Muy bien La secuencia Pero hay algo Como que sale De su corazón Y Como que ahí Los Aplirai Cachan Que hay Algo está pasando Y ahí se acuerdan De que Haru Le vuelve la memoria Claro Con el Aplirai Porque el Aplirai Era como La conexión Que había Entre ellos Entonces ahí Como que Nuevo Aplirai Volvió la memoria De los Aplirai Y se volvieron Así como El rayo láser El rayo láser Con la memoria Claro Porque el Aplirai Era La conexión Que tenía Entre los niños Y el Aplirai Era la conexión Los que los mantenían El enlace Entre ellos Claro Aparecen los chips Lo empezaron a sentir Y fueron En forma de chip Chip nuevo Sí Tan bonito Oh Volvieron los Apon En forma de chips Bueno Empiezan las Nuevas secuencias De Aplirai No La nueva secuencia De Aplirai 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 Claro Ya Con más movimiento Hasta más feliz Airi como que da Muchas vueltas Y Rey es como Listo Claro Claro Y Nótese Que primero Obviamente pasaron La secuencia De Haru Porque Haru Es el protagonista Después pusieron A los otros tres Y Cada uno Tenía una forma Distinta De decir Insertion Era uno Era como De ritmo Era como Dokkan Insertion Y el otro Insertion Sí Super Fame Pero Lo opulento Y lo que no me esperaba Pero sí quería Era que Están usando El Insert Song Y lo empezaron a usar ahora Claro Primera vez que aparece El Insert O sea Después de la pelea Con Sateramon Primera vez Y duró harto Y fue Bacán Como que Dentro de mí Empezó a sonar Y Así De verdad que fue Mi reacción Así Como No puede ser Y no sé Estaba Estaba feliz Estaba Muy feliz Que lo hayan Considerado Como un Insert Song General Para pelea Y todo eso Porque ya hacía falta O sea Lo que más se le criticó A esta serie Era que no tenía No tenía Un Insert Así No tenía Como la canción De Divolución O de pelea Sino que era Lo más cercano Que teníamos Era Touch Attention Y las cornetas Y El nombre El divo Y nada más Sí Y ahora como que Tiene una Como se llama Una ¿Cómo se dice? Una identidad Claro Algo así Bueno Se echan al Monito De De hielo Y súper fácil Porque era Prueba de Minerva Obviamente Era una prueba de Minerva Y Eso en el cielo En el cielo Y aparece Cloud Sí 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 Como están Tan felices Y que se han olvidado De yo Y que lo tengo secuestrado Y si lo quieren De vuelta Tienen que venir a mí Y con su risa Estúpida Claro Con su risa Estúpida Sí ¿Cómo será que hasta Charismon lo vea Así como ¿Qué onda este loco? ¿Qué le pasa a este tipo? Y me di cuenta Que Algo que nos saltamos Es que En una parte del capítulo Están Analizando a Eugene Sí Y le dice Y como que lo escanean Para ver si tenía Información sobre Butmon Claro Pero no tenía nada Y se pregunta ¿Por qué quiere mantenerlo Con vida? Claro Algo súper extraño Debe tener que ver O con la mamá O con el hecho De que Los rayos Láser Del ojo Claro No Es que el tema Con Eugene Es raro Porque No sabemos Realmente ¿Qué es? Pero lo vamos a saber Porque Lo vamos a saber Lo dijeron Por algo Ya se viene Claro Pero este tipo Les dijo Les dijo Que por qué Lo quería mantener Con vida Claro Y ojalá Eso se resuelva En los siguientes capítulos Bueno Ya tenemos un adelanto Del capítulo Como que Los próximos Se viene pura pelea Y creo Creo De la impresión Que es como Peleas para Tener los chips De los Kiwami De la Ultimate 4 Y tener los go Para Claro Para hacer la evolución En el God Y ahí termina Y ahí termina El capítulo Termina con La gloriosa Recyclaut Y De nuevo Con los chicos Reunidos Con los Con Chip Y con Los Felices Partiendo Partiendo con El análisis Las cosas Que quiero destacar Es el dibujo Lo encontré Como todo Muy adorable De muy bien hecho Estaba hecho con amor Este dibujo Era como todo Súper redondito Súper bonito Se veían Todos los personajes Se veían Súper bonitos Y lo otro Y lo otro Que también lo dije Lo escribí Cuando lo di Después de verlo Eh Como que Lograron Hacer que este capítulo Tenga algo De la esencia Que tiene Digimon en general Porque hasta el momento Como que No le podía Sentir del todo La esencia De Digimon Y este capítulo La tenía Por alguna razón La tenía No sé por qué No sabría explicarlo Eso por mi parte Si no También me Me pareció Que este capítulo Era como Se sintió como Un capítulo así De De Tamers No sé por qué Debe ser por la conexión Que tienen los Los niños Con los Con los Apmon Y Bueno El capítulo en sí Fue bastante Triste Y bonito Por así decirlo Si fue un capítulo Bonito Especial Y eso Será como Lo más rescatable Del capítulo O sea Demostrar Que de verdad Había una conexión Entre ellos Y Que la pérdida A ellos Ya prácticamente Les afecta Porque Creo que El largo de la serie Ya llegan casi un año Por los Cambios estacionales Que hemos visto A lo largo de la serie Entonces Bastante tiempo Que llevan Ellos Muchas cosas Que han pasado Que han pasado Muchas cosas Y ha pasado Bastante tiempo Por lo que Nos hemos dado cuenta Porque La serie Creo que Inicia Así como Onda Primavera Más o menos Como cerca De Halloween Más o menos Claro Hasta la época De Halloween Que es como El El capítulo 4 Más o menos Del verano Al otoño Del hemisferio norte Pasamos todo el invierno Y ahora están Prácticamente en verano De nuevo O sea Pasado casi un año Entonces han vivido Muchas cosas Así como Bueno Dentro de todos Estos tipos Creo que El que más Conexión O quizás no conexión Sino sincronización Tenía Es hasta Con Dios Simón Si Y en general A ver Que cosas Te dejan Entrevir Que Probablemente Si van a hablar De Que pasa Con Yuji Porque Le hicieron El énfasis Justamente Que Leviathan No quería Matarlo Bueno Van a caer Obviamente En la trampa De un Yuji De que lo vayan A ver Es obvio Claro O sea Esta Dicho ya Que van a ir A rescatarlo Y Ahí los van A emboscar Y lo del abuelo De Haru O sea Si salió Ahora No creo Que vaya a ser La primera Y única vez Que aparezca El hecho Datos O sea Si ya Ya tiraron La piedra O sea Ya la tiraron Y el recurso Te está Ya deberían Usarlo más Sí Porque igual Es interesante Porque es el único Que le puede explicar Las cosas Claro Y lo otro Que también Debería Haberme Es Más comunicación Entre Minerva Y los chicos Como pasó Ahora Sí Claro Porque Como lo vimos En el análisis Anterior Todavía estamos En la nube En que no sabemos Quién es el bueno Quién es el malo Y por qué Está esta lucha Entre las dos Inteligencias artificiales Estamos Están como ya Dándonos Un acercamiento Ellos Es como que Se están acercando Un poco más A Las inteligencias Claro Eso da Entre Bueno Lo adelanto Para el siguiente El siguiente review Es que Ya vimos Por lo menos Imágenes Del capítulo Siguiente Y vimos que Nuevamente Tenemos La animación Esa como Caca Esa animación De baja Del que El dibujo No es muy bueno Sí Ese del 39 Eso sería Como el review De dos semanas más Sí Y el siguiente Es que también Tenemos Ending nuevo Sí Y el de cumpleaños De Haru Sí El de cumpleaños De Haru 9000 Haru Haru Definitivamente Le dieron la razón A los que estaban especulando Sí Todo tenía relación De todo este tiempo Le dijimos Haru Maldito Pero igual ellos Le escriben como Haru Sí No sé qué onda Fue una mentira Todo fue una mentira Esta serie Todo fue una mentira Por cierto Probablemente Podríamos adelantarlo Sí La próxima semana Para No sé El próximo Sábado A lo mejor Ahí podemos hacer El live stream Con preguntas Cosas Que quieran Queremos dejarlo Para esa fecha Así que Para que estén atentos Y sigan dejando De hecho Dejen Una sola persona Lo hizo Gracias Sugerencias Preguntas Y cosas que quieran Que toquemos Eso sí También nuevamente Si quieren Que nosotros Hablemos Toquemos un tema No solamente de Universe Sino de Digimon en general Escriban en los comentarios O manden un mensaje O manden mensaje A la página Y nos dejan así Toquen este tema O Bueno También saludos Y ese tipo de cosas Y Durante el live En el chat También nos pueden ir comentando Que es lo que Se les vaya ocurriendo Lo que se les vaya ocurriendo Para que nosotros hablemos Porque Tenemos Mucho de que hablar Quizá O sea Sé que hay Sabemos que hay mucho De que hablar Pero En el fondo No sabemos Que son todas las cosas Porque tenemos Tantas cosas en la cabeza Tantas cosas Que se pueden hablar Que ordenarlas Que ordenarlas Entonces como Oye Háblame de esto O de veras Que yo tenía algo Pensado sobre esto Cosas así Claro O sea La desgracia es Más interactuar De manera más directa Con ustedes Si ustedes tienen una duda Sobre algo de Digimon Algo sobre Universe O si tienen una teoría Pueden compartirla Y nosotros La discutimos Básicamente Eso Le dejamos la invitación Y A esperar el próximo review Hasta el próximo review Mánden su meme Claro Mánden memes A la página Hay gente que ya Lo está haciendo Y se le agradece bastante Entonces Nos estamos viendo La próxima semana En el próximo review De la película Y posiblemente En un live Y esperamos que les haya gustado Hasta que les haya gustado Gracias So Más información Más información ¡Gracias!